fueron marcadas, fueron denominadas para hacer eficiente el traslado, los trayectos y hay otra ruta que vamos a ver posteriormente que fue la que siguió Francisco Tenamastle de Veracruz a Cuba, de Cuba a las Islas Canarias, de ahí a Sevilla, subiendo por el Guadalquivir hacia Madrid, Valladolid y bueno vamos a darle, esta es una imagen que nos muestra cuando Cortés encontró a Marina, a Malintzin y pues bueno esta traducción, este factor tan importante que jugó y todo lo que ocurrió en este contexto del encuentro de los dos mundos hasta que fue sitiada a Tenochtitlán y cayó, cayó, fue arrasada, cayó y fue enferma, fue muerta, fue asesinada, aquí vemos otro mapa que nos muestra esta ruta que tomó también desde Cuba hasta Cozumel bordeando para llegar hacia Veracruz, también Zempuala, de hecho fue la primera ciudad grande que visualizaron desde el mar, pensaban que estaba cubierta de oro, pero bueno vean que Zempuala estaba cubierta con estuco blanco como los mexijas acostumbraban a hacer, hasta que llegaron se dio el proceso de caída de Tenochtitlán, mientras tanto cuando esto sucedió en 1519, 1521 ya cuando finalmente cae, los españoles siguieron este proceso de seguir hacia el norte, por eso se llama Mar de Cortés, porque Cortés justamente llegó hasta estas zonas para hacer su exploración, regresó y hacia acá Alvarado comenzó sus incursiones en lo que sería la provincia de Nueva Galicia, territorio chichimeca, así que con este contexto vamos a ingresar a esta hazaña, nuestro defensor, nuestro Tlatoani Cuauhtémoc, que también dio su ejemplo de resistencia y de fortaleza, es tristemente uno de los que conocemos, hubo más hubo más que, no tuvieron, no quedó registrado su rostro, nada, pero dieron la vida, dieron un ejemplo de una batalla. Nueva Galicia, ¿qué territorio estamos hablando? Pues aquí podemos apreciar una de estas construcciones en Abasolo, Guanajuato, territorio Chichimeca, donde vamos a tener también oportunidad de realizar un recorrido por estos territorios, esta nos va a, lo vamos a realizar durante la sesión del día, el día de mañana, ubicándonos en este, en este contexto de la, listo, de las revueltas, ya vimos que Tupacamaru en el Tahuantinsuyo hasta el siglo XVIII, pues mantuvo esa resistencia, ¿qué pasó mientras en México con los Chichimecas, con nuestros pueblos originarios? Bueno, lo que sucedió, lo que aconteció, es que se desarrolló lo que corresponde al Nahualismo, el Platón, una antigua superstición nacida en tiempos de barbarismo, así se le denominaba, se convirtió luego de la conquista en un potente factor de desarrollo sociopolítico de los pueblos, fue fuente de inspiración y también cultivó este odio racial de los nativos hacia los conquistadores extranjeros, no fue nada más durante el siglo XVI, fue durante también el siglo XVII, siglo XVIII, claro también el siglo XIX, fueron batallas furiosas, revueltas, guerras sangrientas y guerras civiles muy cruentas, también lo que vamos a ver el día de hoy es que este sentido, lo que corresponde a estas guerras de casos que se dieron en Yucatán, iban más allá de esta independencia para los nativos, también ellos querían eliminar lo correspondiente a la religión y todas las costumbres occidentales dentro de los jefes, dentro de los representantes de estos guías, esos luchadores sociales, encontramos a Antonio A. y Cecilio Chi, quienes en este remoto Sijun, en 1847, dentro del siglo XIX, se encabezaron estas revueltas, esta lucha por los derechos, así que ellos tenían una organización secreta, orientada también a este nahualismo, a este intlatol, y tenía estas propiedades de unificar a esta cultura original. Vamos a ver cómo esta circunstancia, vimos fechas en el siglo XIX, vamos a regresar al siglo XVIII, cerca de Valladolid, Yucatán, se encabeza este proceso, con Jacinto Canec en 1761. Fue una conspiración que llevaba tiempo cocinándose, preparándose. Ese día Jacinto anunció como sacerdote también de esta fraternidad de brujos en Tlatol, maestro de magia y sucesor de este profeta Chilambalam, cuyas palabras no pueden fallar, con palabras conmovedoras, dijo lo siguiente. No tengan miedo de sus cañones ni de sus fuertes, porque entre los muchos a los cuales les he enseñado el arte de la brujería, hay quince escogidos, maravillosos expertos, que por su poder místico entrarán en la fortaleza, asesinarán a los sentinelas y abrirán las gargantas de nuestros enemigos. Tomaré las hojas del árbol sagrado y doblándolas como trompetas llamaré a los cuatro vientos del cielo y una multitud de guerreros vendrán en nuestra ayuda. Esto fue lo que les dijo, los contagió de forma tal que lo hicieron, se abalanzaron y fue interesante. Tomó una hoja de papel, las sostuvo en lo alto para mostrar que estaba en blanco, la dobló, la abrió de nuevo y estaba toda cubierta por estas escrituras. Y con este hábil truco los convenció de que tenía la razón y la gente se inspiró, se levantó en armas y los dirigió vestido con el manto y la corona de la Virgen. Pero ni ese entusiasmo ni la brujería pudo enfrentar los resultados de esta guerra. Fue una masacre. Entonces vamos a identificar también, después de la muerte, la danza del tigre o del chacmol o la danza fantasma de los mayas fue prohibida, que era uno de los medios con los que se comunicaban, se integraban para conseguir la trascendencia, para seguir luchando y dar esa resistencia. El uso del tambor sagrado se eliminó, ya que era el instrumento favorito de estos sacerdotes nativos. De ahí viene la prohibición, por eso está prohibido actualmente tocar instrumentos musicales en las zonas arqueológicas, viene desde aquí. Y desde hecho, desde antes. Aquí tenemos este antecedente. En la revuelta de los centales en 1712 también se dio esta circunstancia de la incorporación de estos sacerdotes nahualistas. Y la historia de esta lucha implica también que esas clases dirigentes y sacerdotales de estas naciones que llaman naciones civilizadas de América siempre han existido. Este es un texto que tenemos oportunidad de compartir en esta misión con ustedes. esta circunstancia de los movimientos a partir de organizaciones secretas, aquí llaman hasta aborigen, podemos ver la calidad de este, el respeto hacia nuestras culturas originarias. La organización secreta se denominaba nahualismo intlatol y esta tuvo su grado de mayor representatividad. Todos son importantes, pero lo que hizo Francisco Tenamásteco, podemos ver en la imagen un monumento que se dedicó para él. Este es el Cerro del Mixtón y aquí está la provincia de Nueva Galicia, el cual este señor era Tlatlani, Tlatlani de Nochistlán, Tlatlani, y Cachcán, Chichimeca. Este es justamente su monumento allá en tierra del estado actual de Jalisco, de frontera y con lo que actualmente es el estado de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes. ha sido un ejemplo de valor, de lucha, de entrega y así como este podemos identificar este proceso. Entonces, a continuación, vemos la forma en la que se realizaban estos combates. ¿Quién fue Francisco Tenamástele? Francisco Tenamástele encabezó esta guerra del Mixtón, en esta guerra de resistencia del Mixtón. Él dirigía en este cerro que vimos con anterioridad aquí a más de 15.000 guerreros que estaban dando la resistencia en este territorio. Francisco Tenamástele lo que procuraba, lo que exigía, es de que le respetaran su gobierno, su pueblo, su familia, sus tierras, que no fueran a asesinar, a imponer, a dividir. Y este proceso fue muy, muy complicado. Él estaba tranquilo, él se enteró de que los españoles habían llegado a territorio chichimeca, a su señorío, a su territorio, haciendo improperios, con violencia, con mentiras, con engaños, agrediendo a las personas, arrebatándoles sus ropas, sus alimentos, sus cerámicas, todo, matando, violando, asesinando. Entonces, en respuesta a estos sucesos, lo que él hizo fue mandar guerreros a exigir, bueno, a saldar cuentas, ¿no? Y se enfrentaron con los perpetradores de estos abusos. Y comenzó este proceso de resistencia. Poco a poco los fueron eliminando, y llegaron más españoles con aliados, y siguió ese proceso proceso de lucha, de resistencia. Entonces, todo esto implicó que se creara una fricción con este virrey Mendoza, y mandaron batallones con caballos, con arqueros, con mexicas, con tlaxcaltecas, y resultó que todos los que mandaban, resultaban malheridos, asesinados, aniquilados, por estos guerreros, por estos flechadores, y como tuvimos oportunidad de ver, todos los zacatecos, como los cachcanes, eran muy diestros en estas artes de la flecha. Siguieron con esta lucha, y de forma tal fue el asedio, el acoso que terminó esta gente, el señorío de...